Destino Remientos de penas sobre penas Que como una condena la vieja me dejó Y que al abandonarnos en ese trance amargo Mi abuela se hizo cargo de mi hermanito y yo La abuela de cabellera rojiza Una tanita petiza de Murano Pobre Siempre peleando al destino Por los queridos bambinos de su hijo El artesano Y ahora Cuanto, cuanto hubiera dado por tenerlos a mi lado A la nora Y a mi viejo el remendor La tinta de sus manos La suela y el cuchillo Y el canto del martillo fueron su confesión No sé si tuvo tiempo de conocer la vida Pa' darnos la comida a Soledad y Galpón Y vi que poco a poco los años la banquilla Doblaron sus rodillas sin mendigar perdón Y así se fue del mundo Llevándose grabado su sueño destrozado Mi viejo el remendor La abuela de cabellera rojiza Una tanita petiza de Murano Pobre Siempre peleando al destino Por los queridos bambinos de su hijo El artesano Y ahora Cuanto, cuanto hubiera dado por tenerlos a mi lado A la nora Y a mi viejo el remendor Mi agradecimiento para la gente de Montevideo Music Group A mis amigos de siempre Federico Marinari Ernesto Muñoz Diego Martínez A uno de los pilares fundamentales de este proyecto Carlitos Varela Un abrazo grande allá en Buenos Aires Para el técnico de la grabación Gustavo Rubertoni Gracias por bancarme Y fue un placer trabajar contigo De verdad Y por último A un colega Y una gran persona Alemán Para vos Un abrazo grande Y gracias por prestarme la guitarra Que sin ella No hubiera podido cumplir Mi sueño de cantor